Bueno, la verdad es que estoy feliz de estar acá, de esta convocatoria. Tengo muchas expectativas porque a partir del programa descubrimos que hay mucho talento en las provincias, que hay muchas ganas de mostrarse al mundo, así que algunos diseñadores ya los conozco de acá y sé que hacen cosas muy, muy buenas, son muy talentosas, así que vamos a ver, espero que me sorprendan. Bueno, a mí me parece, en primer lugar, quiero felicitar a José María Arrúa por haber tenido la capacidad de unir dos industrias, como es la del turismo y la de la moda. Nosotros realmente vemos que hay mucho talento, dimos el puntapié inicial en la FIT junto con Argentina Fashion and Travel y vimos el diseño misionero y a través del diseño misionero se amplió para armar para cada año todas las provincias, mostrar en Argentina Fashion and Travel, en la feria de turismo, toda la moda. Y bueno, en esto es pionero misiones. Yo quiero agradecer a Misiones, yo amo la provincia de Misiones, tengo negocios aquí también y realmente el haber unido estas dos industrias ha tenido una visión muy importante y bueno, es el primer secretario de turismo y que lo van a seguir de todas las provincias. La verdad, felicitaciones.